Me gustaría iniciar, Adrián, saber cómo fue tu inicio en el béisbol aquí en Mexicali, los equipos infantiles que estuviste, cómo te fuiste desarrollando, cómo fue ese interés vaya desarrollando. Sí, nuevamente agradecerte por la entrevista y contento de estar aquí. Empezamos, como la gente sabe, yo soy del Valle, empecé a jugar en el Valle desde los seis años, si no me equivoco. Empecé a jugar ahí en un ejido que se llama Ejido Poblado Benito Juárez, ahí empezamos a jugar a mi corta edad. Tuve casi toda la mayoría del tiempo que estuve, estuve jugando en el Valle, estuvimos allá, estuve jugando en las ligas, en todas las selecciones esas que hacen de donde sales a competir con otros estados y con otros, estuve en todas esas competencias y desde niño siempre estuve en el Valle, como te digo, y ya después cuando fui sobresaliendo me vine aquí a jugar a Mexicali en la liga como en la Mater, si fue en la Mater donde estuve jugando, estuve jugando un rato, primera fuerza y todo eso, ya después pues me puse a entrenar y firmé por un equipo de liga mexicana. Entonces, ¿eres del Benito Juárez? No, yo soy de un ejido que se llama San Luis. ¿San Luis? Sí, yo provengo de ahí, de ese ejido. Entonces iniciaste jugando ahí en el Benito Juárez, creo que se conoce como Tecolotes, Sí, ajá, Tecolotes, ajá, sí, ahí inicié jugando. Entonces, llega la oportunidad con la liga mexicana, te desarrollas, este, ¿cómo fue la invitación para después jugar en las ligas inferiores acá en Estados Unidos? Eh, pues sí, cuando firmé para un equipo de liga mexicana que fueron los Diablos, me fui para Oaxaca en ese entonces, mi primera vez que me iba de, que salía de Mexicali para otra parte a, a, a competir, como quien dice, y me fui para Oaxaca, estuve en Oaxaca como, si no me equivoco, tres, cuatro meses, de ahí después me mandaron a Monterrey. Eh, en Monterrey empecé a, a subir mi nivel, estuve subiendo mi nivel, y los padres de San Diego se, se, se fijaron en mí, y así fue, ¿no? Como firmé después, eh, me, me mandaron a, a Dominicana. Y ahí, entrando, estando con, con San Diego, eh, en las, lógico, en las ligas, eh, inferiores, ¿cómo te sentiste? Este, lógico, ya estabas cerca, más cerca de, de, de estar en las grandes ligas, ¿no? Sí. Pero, era también seguir demostrando, eh, eh, tus habilidades, ¿cómo fue que te sentiste en ese periodo? Sí, pues como te digo, este, me mandaron para Dominicana, yo cuando, cuando dijeron que, que, que me querían firmar un equipo de grandes ligas, eh, antes de eso, fíjate, yo había ido a, a un Panamericano, a La Paz, y, no sé si conoces a Mike Brito, es el que firmó Fernando Valenzuela, este, ese señor me quería, me quería firmar, porque en ese, en ese Panamericano me fue muy bien, y, y, piché con México, era un sub-18, creo, si no me equivoco, y, y, quería firmar con los Dodgers, nomás que no, no se dio la oportunidad de firmar con Dodgers, y después, eh, San Diego estaba interesado en mí. Firmé con ellos, y, me fui para Dominicana, y la verdad que, que me sentí muy, muy bien, yo, pues contento, ¿no? ¿Quién no, qué, qué jugador no quiere firmar por un equipo de, de grandes ligas? Y, ya me fui para Dominicana, y estuvimos ahí como cinco meses, yo creo, y me, después me mandaron para Arizona, pero muy bien, me, me sentí muy bien, la verdad. Y, de Arizona, eh, llegas a Arizona, ya con algo de recorrido, ya nacional, este, un poquito, un rostro internacional, llegas a Arizona, y el objetivo, pues es claro, ¿no? Seguir escalando, escalando, escalando. Eh, ¿cómo es esa, o qué pasó entre San Diego y, y Oakland? O sea, eh, ¿cómo te avisaron? ¿Cómo te sentiste en ese, en ese momento? Sí, pues fue, fue, fue un cambio, sí, pues fue, este año fue el cambio, eh, me cambiaron por un, un pitcher que, de grandes ligas, yo estaba, yo todavía estaba, ya estaba en el roster, ya, eh, San Diego ya me había colocado en el roster de, de cuarenta, pero todavía no, no hacía mi debut, y me cambiaron, eh, un, un día, fíjate, el último día de Spring Training fue que me, me avisaron que había sido cambiado para Oakland, y, pues no, no, no lo tomé, no lo tomé a mal, ¿no? Yo creo que era una, una nueva oportunidad para mí, yo sabía que Oakland era un equipo que estaba en, en construcción, y lo tomé para bien, ¿no? Y trabajé, yo la verdad, sí, dije, ya me cambiaron, está bien, pues uno va a hacer nuevas amistades, y, y que pase lo que vaya a pasar, ¿no? Y bien, lo, tío, como lo, lo tomé para bien, y, y sí, pues gracias, salieron bien las cosas. Ahora, eh, se me olvidó el nombre de, de la, del equipo inferior de Oakland, este... Los Atléticos. Ajá, de los Atléticos, se me olvidó el nombre inferior, pero, estabas en las ligas inferiores, de los Atléticos, llega el 10 de mayo, bueno, un poquito antes, ¿dónde estabas cuando llegó esa llamada? Y te dijeron, hoy, ¿sabes qué? Vas a lanzar el 10 de mayo contra Detroit. Sí, pues como te digo, me cambiaron el último día, eh, ya todos los, los, pues el roce ya estaba hecho, el de las ligas, eh, me dijeron que iba a ir para, para AAA, que está en Las Vegas, eh, sí, ya ese último día me, me fui, pues me fui para Las Vegas, ¿no? Y, y ya estuve ahí, pues, lo, lo que, un cierto tiempo, y después ese, ese día me fue la llamada, estaba en, estaba en Las Vegas, pues yo no me, la verdad que no me lo esperaba, porque, eh, pues era, no estaba, no estaba teniendo muy, muy, muy buena temporada, pero yo estaba, estaba, estaba haciendo unas cosas bien, pues, y ya estaba en el roster, y ese iba a ser un segundo juego, entonces, eh, me llamaron para la oficina que, que, que iba a tirar el segundo juego en Grandes Ligas, y, pues, yo lo primerito que hice fue llamarle a mi familia, ¿no?, porque, pues, ya era como quien dice un sueño ya cumplido, y bien, la verdad que bien contento, le llamé a mi mamá, le llamé a mis papás, le llamé a toda mi gente de aquí de Mexicali, mis amigos, todos, y, y la verdad que bien contento por, por ese llamado. Y, y llegó el día, llegas al Comerica Parga, allá en, en Detroit, lanzaste, si no me equivoco, creo que cinco entradas, no permitiste, creo que en carrera, creo que resultaste algo, uno que otro ponche, me imagino que tú tienes en mente muy bien a tu, a tu primer oponente de ponche, ¿no? Sí, claro. Y, si no me equivoco, eh, ¿quién fue, si nos puedes seguir recordando, quién fue tu primer? Javier Baez. Javier Baez, sí, Javier Baez, que estaba con Detroit. Ya teniendo experiencia, ay, perdón, de grandes ligas, fuiste sumando, pues, cines, lanzados, ese, ese, ese tipo de experiencia, eh, ¿cómo te trató el equipo ya estando ahí? Este, ¿cómo fue la comunicación que tenías? Como tú dices, Oclan es un equipo en construcción, y que está en la Liga Americana y en la División del Oeste, que le tocó, pues, una división ahorita, yo creo que es una de las más peleadas. Pero, ¿cómo te trató el equipo? ¿Cómo te fue arrollando, arropando, para que fueras agarrando confianza? Sobre todo, la comunicación que debes de tener tú con tu receptor. Sí, la verdad que, que se portaron muy, muy bien conmigo, eh, yo desde el primer día que llegué al equipo, eh, siempre, siempre estuvieron apoyándome, ¿no? Porque, pues, uno, uno como nuevo llega a grandes ligas y, y uno es como que más, como que se, se siente un poco más, más, con pena y todas esas cosas. Y ya, la verdad que ellos, siempre, el equipo siempre me, me trató muy bien, me dijo que hicieron las cosas que confianza y, y pues, sí, ¿no? Eh, gracias a Dios, como te digo, salieron las cosas bien y, y, y fui trabajando inning por inning y, y la verdad que salió todo muy bien. Un poco de, de, de nerviosismo, ahí lo empiezo, ¿no? Como todo, todo jugador que, que llega a grandes ligas, ¿no? Yo creo que los primeros innings, un, ahí te pones un poco nervioso, ¿no? Pero, normal, ¿no? Pero, así como te digo, gracias a Dios, salieron las cosas y, y, y pues, todo salió bien. Y, bueno, fueron pasando los meses de la temporada regular. ¿Con qué te quedas de esa primera experiencia en grandes ligas, no? Lógico, vas a tener muchas más, pero en este, yo creo que el año, el primer año es súper importante para ti. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué, con qué, con algo que nos quieras compartir de que te quedó algo muy marcado en esta temporada? Sí, pues, yo creo que, que es algo que, pues, algo que no, no hay en, por, por, en mi, en mi caso, ¿no? Yo no me esperaba llegar a ese cierto nivel, ¿no? Porque, pues, uno empieza desde, desde abajo, ¿no? Y, 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 yo, mira, yo siempre decía, eh, voy a, yo, voy a, voy a tratar de, de jugar profesional aquí en México. Yo siempre decía, nomás, que aquí en México, mira, salieron las cosas y, y, como te digo, bien, bien, bien agradecido, pues, también con el equipo, ¿no? Por darme la oportunidad de, de, de poder hacer mi, mi, mi debut con, con esas cualidades que yo tengo y, bien contento, como te digo, bien contento de, de, de poder, eh, ha hecho mi debut. Y, bueno, ya el 2023, pues, viene algo, algo cargadito, ¿no? Para, para ti, bueno, más bien para todos los, los peloteros. Eh, ese sueño de, de representar a México en el Clásico Mundial, que ya es en marzo, eh, vas a estar ahí en, en, en la, en las concentraciones. ¿Cómo te sientes ahí con ellos? Y ahora sí ya, bueno, desde abajo, representaste a las Grandes Ligas y ahora representas a tu país en el evento, pues, más grande de, 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 a nivel de, de selecciones, ¿no? Sí, como te digo, este, bien contento, bien contento. Yo, eh, es el sueño también de, de cada jugador, no, representar a su país en un Clásico Mundial, ¿no? Eh, 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 yo ahorita estoy esperando, eh, el, el permiso del equipo para ver si, si me van a poder dejar ir o qué es lo que va a pasar. Eh, pues, estamos en la lista ahorita del, del, del equipo preliminar, eh, pero, como te digo, estamos esperando más el, el permiso del, del equipo de Oakland para ver si, si vamos a poder asistir, pero la verdad que es un, un sueño, ¿no? Yo, yo, yo creo que, para mí, yo siempre he querido representar a mi país y, 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 y con muchas, con muchas, muchas ganas de estar ahí en el equipo, ¿no? Pero, pues, como te digo, ya veremos a ver qué es lo que va a pasar más adelante. El itinerario que vas a tener, ahorita mencionamos antes de entrar al aire, que, eh, vienes a pasar nada más las fiestas de sembrina, te regresas allá a Arizona, si no me equivoco, allá para, para, para hacer tus entrenamientos. Eh, ¿hay una fecha, el límite, en la que el equipo te tiene que dar el permiso para, si sí o no, si vas a poder representar a México? Sí, pues, este, eso ya sería antes de, de, de que empiecen los entrenamientos de, de primavera, ¿no? Eh, eh, ya todo ese, ese permiso ya ahí donde tienen que decir si, si o no voy a poder ir o, o, o qué es lo que va a pasar, pero sí antes de, de que empiecen los entrenamientos. Ahora, ¿cómo ves, cómo ves a, a los atléticos, un equipo joven, entre comillas? Sí. Un equipo joven que está ahí en la Liga Americana, ¿cómo los ves para esta temporada 2023? Este, las aspiraciones, eh, ¿los objetivos que tú tienes en lo personal con los atléticos? Sí, como dices, pues, es un equipo joven, ¿no? Que, que ha estado en construcción, he estado viendo que han estado firmando varios, varios jugadores ahorita. Y, bien, lo veo bien, la verdad que a lo mejor, pues, no, a lo mejor no vamos a competir en, en, por, por, en, en la Liga, ¿no? No, yo creo que va a ser un equipo, este año que viene va a ser un equipo competitivo y, y, y esperemos y vengan cosas buenas, ¿no? Ya por último, algún mensaje que le quieras decir a todos los fanáticos de, del Rey de los Deportes, que, pues, bueno, ¿no? Como tú, tienen el sueño de llegar a las grandes ligas a lanzar y, bueno, ahorita ya estás tú, un mexicano más a las grandes ligas. Y, curiosamente, este año, pues, fuiste uno de los, de tantos bajatalifornianos que también estuvieron allá, ¿no? ¿Algo que, algo que quieras compartir? Sí, yo creo que, que, que nunca dejen de, de pelear por su sueño, ¿no? Que siempre luchen por lo que, por lo que no nomás sea en béisbol, en, en lo que sea de, de cualquier, de cualquier deporte, de cualquier trabajo, lo que sea, que siempre luchen por su sueño y trabajen duro para, para poder estar, para poder llegar a él, ¿no? Gracias.